Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bienvenidos a este nuevo video cultural México vs Lituania. Y bueno, en estos videos yo normalmente comparto cosas, diferencias, digamos, o similitudes que yo he encontrado o voy encontrando en cuanto a ambos países, ya que soy lituana y llevo en México casi 6 años y había venido antes aquí un par de veces y les voy compartiendo, digamos, que mis experiencias, en algunos casos también son experiencias u opiniones de otras personas, otros lituanos u otros extranjeros, puede ser. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que nos, digamos, que nos tocó a todos, a cada uno de nosotros este año, aquí en la tierra. Cuando digo nosotros no me refiero solamente a los mexicanos o a los lituanos, sino que a todos en general. Y estuve pensando por un buen rato, después del último video más o menos, donde les platiqué sobre el problema, que no puedo mencionar el nombre aquí, digamos que en YouTube. Estuve pensando si hacerles este video porque me parece una buena idea, pero por otro lado no sé si hacer el video no por ustedes ni por mí, digamos así, sino que por YouTube no me lo vayan a bloquear o hacer alguna otra cosa, digamos que con mi canal, solo porque yo quiero compartir cosas, digamos que relacionadas con el tema, pero pues esperemos que esto no pase. Y entonces el día de hoy simplemente quiero compartir con ustedes que es, digamos que toda la dinámica, la evolución, digamos que de la crisis, de este problema que nos tocó vivir este año en ambos países, que es México y Lituania, creo que les puede ser interesante, les puede ser, no sé, útil tal vez de alguna forma, sean mexicanos o sean de otro país, porque creo que si no hablan lituano es un poquito más complicado encontrar información de cómo están las cosas allá. Así que pues nada, si les gustaría ver pues qué información quiero compartir con ustedes en este video sobre el problema que estamos viviendo, obviamente, quédense a ver este video. Bueno, primero, antes de empezar, no sé qué tan largo sea este video, pero vamos a ver, ¿no? Tengo varias cositas anotadas aquí, cosas que quiero decir, quiero compartir, información que quiero compartir y que no se me olvide. Es información oficial, o sea, yo todo esto lo sabía, pero no tanto, digamos, que por fechas. Así que me puse a buscar toda esta información, tanto en cuanto a México y también en cuanto a Lituania. Y también primero, antes de compartir esa información, quiero que recuerden y tengan en cuenta que hay una gran diferencia, bueno, hay varias diferencias, digamos así, pero hay una gran diferencia entre Lituania y México y es el tamaño de cada país. En Lituania, sea un reglamento, sea una ley, lo que sea, siempre aplica para todo el país, digamos así. Y no es que aplique solamente en una región, en una ciudad, un pueblo, etcétera, ¿no? Al menos que sea como en este caso, obviamente es un caso, o bueno, sí, es un caso muy extraordinario, digamos así, o la situación muy extraordinaria. Puede que algo aplique solamente en el caso de, no sé, una institución, por ejemplo, ¿no? Un hospital, tal vez, digamos así, pero en general, hablando en general, normalmente todo aplica en todo el país, no importa en qué lugar estés o de qué lugar seas, digamos así. En cuanto a México, México es un país muy grande, tiene muchos, muchos estados, muchas ciudades, pueblos, pueblitos, etcétera, etcétera. Y realmente cada estado podríamos decir que es como un pequeño país, por así decirlo, que va decidiendo qué es lo que tiene que hacer, pues según las necesidades, por así decirlo. Entonces, la información que voy a compartir, al menos algunas cosas, en cuanto, en el caso de México, no necesariamente va a aplicar en todo el país, ¿no? O se hizo en todo el país el mismo día, digamos así, o pasó el mismo día. Entonces, quiero que tengan esto en cuenta, al igual que esta información, es toda la información que, o todas las cosas que han pasado hasta el día de hoy, cuando estoy grabando este video, pero las cosas cambian, obviamente, este, para bien, para mal, lo que sea, ¿verdad? Y este, hay novedades casi que todos los días, así que también tengan en cuenta esto, porque, pues, yo no sé qué tan rápido voy a poder subir este video, pero bueno. Entonces, la primera cosa, ya aparte de todo, toda la información anterior, ya vamos a, este, vamos a empezar, digamos, con el tema. Y la primera cosa que tengo que decir, que el primer paciente oficial, digamos así, este, detectado en Lituania, que se contagió de esa enfermedad en el extranjero, se anunció el 28 de febrero, y el primer caso confirmado en México fue ese mismo día, y en ambos casos, como les acabo de decir, fueron contagios en el extranjero. El primer caso de contagio dentro del país, o nacional, digamos así, en el caso de Lituania, todo lo tengo en mi teléfono, por si están preguntando dónde estoy mirando, en el caso de Lituania fue confirmado el 18 de marzo, fue en una familia que se dio esto, y en el caso de México, el primer contagio nacional fue confirmado el 12 de marzo. La primera muerte en Lituania, por esa razón, fue confirmada el 20 de marzo, y en el caso de México, fue el 18 de marzo. El 14 de marzo, Lituania cerró sus fronteras, al igual que yo creo que todos los países de Europa, no sé si solamente de la Unión Europea o de toda Europa, pero bueno, en Lituania las fronteras se cerraron el 14 de marzo, con algunas excepciones, como por ejemplo, transporte de carga, etc. Y México nunca tuvo eso en sus planes, eso sí, en algunos casos, algunos estados, digamos que no te dejan pasar de estado a estado, pero si hablamos a nivel nacional, o sea, como fronteras extranjeras, pues al menos hasta el momento, México no ha cerrado sus fronteras. Bueno, la siguiente cosa que quiero compartir con ustedes es que en Lituania nunca se prohibió salir a la calle a pasear o algo así, como pasó en algunos países, que es España, Italia, por ejemplo, y en Lituania sí puedes salir a pasear al parque, por ejemplo, pero tienes que mantener cierta distancia de otros países. Eso sí, lo que no puede pasar, digamos así, es que más de dos personas caminen juntas, digamos así, o sea, por ejemplo, yo quiero salir a pasear con, no sé, con mi vecina, puedo hacerlo, pero si quiero salir a pasear con, no sé, cuatro amigos, no lo puedo hacer. O sea, solamente dos personas por grupo, por así decirlo, ¿no? Al menos que sean familia, ¿no? Por ejemplo, dos padres y tres hijos o algo así, sí pueden pasear juntos, ¿no? Ya sea en el parque, en la calle, etcétera, ¿no? O sea, lo puedes hacer. Se prohibieron las fiestas o, bueno, reuniones grandes. No puedes jugar fútbol o algo así, o bailo cesto, lo que sea. En, en, este, afuera, digamos así, o dentro tampoco, obviamente, dentro de algún edificio. Se cerraron básicamente todas las tiendas o locales, o sea, sean peluquerías, no sé, o diferentes locales, digamos así. Solamente quedaron abiertas tiendas de comida y farmacias, lo que se hizo en básicamente todos los países, digamos, en Europa. Este, no puedo confirmar sí en todos, pero algo parecido, digamos así. Este, o sea, que la gente pueda conseguir lo, lo necesario, digamos así. Esto pasó a partir del 15 de marzo. Y, este, también en cuanto a las tiendas, pues, encuentras en tiendas desinfectantes al entrar, aguantes al entrar, este, los cajeros están protegidos por, por una, por un plástico, por así decirlo, digamos así. Este, también te piden que pagues con tarjetas en, o sea, si, si puedes hacerlo, digamos así, si, si usas una tarjeta, si tienes dinero en, en, en tu tarjeta, digamos así, se pide trabajar desde la casa quienes puedan hacerlo, porque, pues, hay lamentablemente trabajos o profesiones que, pues, no se pueden realizar desde la casa. Y, otra cosa, este, importante, que a partir del 10 de abril, en, en Lituania, este, es obligatorio llevar, ahora sí que todo el tiempo, siempre, claro, que salgas, no importa si vas al súper a comprar comida o si vas a pasear al parque, tienes que traer un cubrebocas. Si no lo tienes porque no lo conseguiste o algo así, porque este también es un problema, tienes que taparte la boca con algo, no sé, un pañuelo o una bufanda, bueno, dependiendo del clima, digamos así, este, porque si hace calor, pues, este, es un poquito más complicado con una bufanda, pero, bueno, finalmente tienes que taparte la boca con algo. En cuanto a México, a partir del, o sea, algo parecido, digamos así, en, en la Ciudad de México, a partir del 17 de marzo, se prohíben fiestas o reuniones grandes, este, se prohíben los tianguis, siempre y cuando, este, sean, no sean de comida, o sea, la comida se puede vender todavía. En México es muy popular eso de, de los tianguis, digamos así, este, no, no necesariamente todos los días se, se organizan, pero sí, es algo muy, muy popular, digamos así. Este, a partir del 17 de abril está prohibido viajar en el metro sin el cubrebocas, no es, este, a nivel nacional o como en Lituania, digamos así, de que a donde sea que vayas tienes que traerlo, sino que, este, por el momento, digamos, este solamente es en el metro, que tienes que viajar en, con el cubrebocas. También se pide, este, trabajar desde la casa, siempre y cuando tú puedas hacerlo, si trabajas en una empresa, pues que la empresa te deje, por ejemplo, trabajar desde la casa, volvemos a lo mismo, de que, pues, no siempre se puede, digamos así, están abiertas a farmacias, las, este, las tiendas de comida, están abiertos, así, restaurantes, cafeterías, pero, este, se vende solamente la comida, se vende para, para llevar, digamos así, y, este, y, no digo que todos, pero algunos locales están cerrados, locales que no tienen nada que ver con los alimentos, pero, realmente, no han cerrado, así que, digas, este, al 100%, todo, hasta el momento, al menos, no sé, peluquerías, zapaterías, florías, etc., no, al menos, yo no lo he visto en internet, ni, ni me han dicho que sí está todo cerrado, digamos así, en algunos casos, tal vez sí, pero no, o sea, en algunos estados, posiblemente, digo, pero en la Ciudad de México, no, y, este, y, en cuanto a las tiendas, este, a los super, como aquí se llama en México, este, hay desinfectantes, al menos en algunas tiendas, este, al entrar a la tienda, los cajeros usan guantes, eso sí que, este, y cubrebocas, y, este, pero, no en todas las tiendas hay como una protección, digamos así, entre el cajero y el cliente, digamos así, pues, es en cuanto a, a este tema. En cuanto a la cuarentena, o sea, a la fecha, digamos así, este, en Lituania empezó más o menos a mediados de marzo, bueno, para ser exactos, 14 de marzo, y se extendió hasta el 27 de abril, primero fue a, después de, o sea, la primera fecha era hasta después del domingo de Pascua, que fue por un mes, digamos así, luego se extendió hasta el 27 de abril. En México, la cuarentena empezó oficialmente el 30 de marzo, que son más o menos dos semanas más, más tarde, digamos así, y, este, debería terminar hasta el 30 de abril, pero también ya he visto ahora que están diciendo que hasta el 30 de mayo, o sea, un mes más. Ahora volvemos un poquito sobre, o bueno, les voy a dar un poquito de información sobre las clases, lo que es una de las cosas importantes, digamos que, durante, durante esta situación que estamos viviendo, no, digamos que no es algo que, que me toque directamente a mí, digamos así, porque mi hija no va a la escuela, pero, obviamente, hay muchísimos estudiantes, tanto en México como en, en Lituania, sean de, de escuela, o sea, primaria, secundaria, sean estudiantes de las universidades, y, pues, se ven afectados, ¿no? En Lituania, las clases suspendieron a partir del 13 de marzo, básicamente, cuando empezó la, la cuarentena, podríamos decir así, o sea, sean escuelas, universidades, guarderías, etcétera, no, ya, no hay clases a partir de mediados de marzo. Las clases en línea empezaron el, el 30 de marzo, y, realmente, básicamente, durarán hasta que se levante la cuarentena en el país. Ojo, una cosa que tengo que recalcar y también decirles, porque posiblemente, piensen que Lituania es muchísimo más fácil realizar lo de las clases en línea, posiblemente algo más fácil, digamos así, pero, este, porque Lituania sea parte de la Unión Europea, o porque, este, en Europa en general, este, no por eso todos tienen computadores, o tienen internet, posiblemente todos tienen, o la mayoría de las, de las personas tienen internet en el teléfono, pero el teléfono no sirve para las clases, digamos así, entonces, también, esto, esto es un problema, ¿no?, porque no todas las familias son capaces de comprar una computadora y tener internet en casas, y, en algunos casos, posiblemente tengan computadoras en sus casas, pero, por ejemplo, si tienen tres hijos, necesitariamente tres computadoras, así que, pues, el país estuvo viendo, este, ahora sí que no busqué esa información, cómo ayudar a esas familias, este, de dónde conseguir, al menos, cierta cantidad de computadoras, y, no sé si prestárselas o regalárselas a las familias que lo necesitan, pero, pues, sí, también es un problema en, en Lituania, obviamente, hay gente que puede comprar otras cinco, ¿no?, pero, pues, no todas, no todas las personas. En México, las clases se suspendieron el 23 de marzo, básicamente, 10 días después, más o menos, o una semana después, y las clases en casa empezaron el 20 de abril, lo llaman Aprende en Casa, y, pues, en México, en el caso de México, ese problema es más, más grave, obviamente, este, en cuanto a las clases en línea, porque muchísima más gente no tiene acceso ni a las computadoras, ni al internet, y algunos ni siquiera a la luz, pues, el país, según que está viendo cómo ayudar a esas familias, a esos niños, ¿no?, este, de qué manera, tal vez, con, no tanto con clases en línea, sino que, este, clases, o sea, desde el aprender con los libros, digamos así, lo que, lo veo muy complicado, de todos modos, los niños, niños necesitan un maestro, pero, bueno, así está la, en cuanto a las clases. Luego, a los hospitales, una información, digamos, que quiero compartir con ustedes, que hay algo parecido entre ambos países, es que en Lituania, a partir del 16 de marzo, empezaron a funcionar, como allá lo llaman, hospitales inflables, en, creo que en cinco ciudades o algo así, o sea, en varias ciudades, digamos así, y, este, para que te atiendan ahí, o sea, para que no tengas que ir a un hospital real, por así decirlo, un edificio de ladrillo, todo esto, digamos así, tienes que llamar a un número, que es el 1808, y ahí, este, hablas con la persona que te va a contestar, le dices, este, qué síntomas tienes, cómo te sientes, etcétera, digamos así, y, este, y te preguntan, bueno, te dicen cuándo puedes ir a tal lugar, digamos, para que te atiendan ahí, y también te preguntan si puedes trasladarte tú en tu transporte, o sea, si tienes un coche, o si tienes quien te traslade ahí, o sea, no debes de bajarte del coche, digamos así, o sea, es todo, todo un rollo, digamos así, pero digamos que ahí te pueden atender sin que te bajes del coche, también para proteger a las personas que te van a atender, digamos así, es para empezar, ¿no?, digamos así, y, este, si no, pues, se supone que también el gobierno manda a alguien por ti a tu casa, digamos así. En México algo parecido también existe, al menos en el estado de Hidalgo, que a partir del 10 de marzo se instaló un hospital inflable, que básicamente es, pues, algo parecido, digamos así, este, donde te pueden atender, y también existe un número telefónico al que puedes llamar para, para que te atiendan. Y la última cosa que voy a compartir con ustedes es que, este, a partir del 16 de abril en Lituania ya empezaron a abrir algunas, algunas tienditas, digamos, algunos locales, no sé, algunas florerías, este, tiendas tipo drugstore en Estados Unidos, donde puedes encontrar como maquillaje, shampoo y todo esto, digamos así, algunas solamente, este, no, el 16 de abril todavía, como ya les comenté hace un ratito, no se ha levantado, o sea, no se levantó todavía la, no estaba levantada la, la cuarentena, pero pues decidieron abrir algunos, digamos que algunas tienditas, algunos locales, pero también con la condición de que, este, no se acumule demasiado la gente, digamos que dentro de ese lugar, o sea, dentro de esa tienda, digamos así, y también como ya se lo comenté hace un rato, en México, al menos en la Ciudad de México, digamos que nunca cerraron el 100% de ese tipo de, de lugares como, como si pasó en Lituania. Y pues nada, hasta aquí este video, que yo espero que no me lo bloqueen, yo espero que les haya sido interesante, útil, de cierta forma, hasta cierto punto, digamos así, porque, este, si hablan español pueden encontrar, tal vez sean de México, o digamos que de otro país, pueden encontrar fácilmente información sobre México en español, ¿no? Pero en cuanto a Lituania es un poquito más complicado, porque tienen que básicamente hablar el lituano, y normalmente la gente en México, o de este lado del mundo, pues raramente, digamos que rara vez hablan lituano, y no toda información, obviamente, pueden encontrarla en inglés, digamos así. Y también yo, o sea, la idea de este video era para que vieran, viéramos todos, este, cómo ha sido la dinámica de toda esa situación en ambos países, qué cosas se han hecho, obviamente podría compartir otras cosas más, pero, digamos, qué cosas se han hecho en ambos países durante un lapso de tiempo, digamos así, a qué diferencias o similitudes hay, porque luego también a veces pensamos que en el lugar donde estamos, en nuestro país, o sea, otro país donde estamos viviendo, que no se hace todo lo que debería de hacerse, o no tan rápido como debería de hacerse, y pensamos que, siempre pensamos que en otro lugar es mucho mejor, digamos así, pero les puedo decir que en Lituania también la gente se queja, también la gente, hay gente que no sigue a las indicaciones, digamos así, al principio, al menos, ¿no? Algunos pensaban, no, que no era tan serio, o lo que sea, y salían a la calle, y que platicaban en grupos de días, o sea, hay de todo en todos los países, no solamente es aquí en México, digamos así, así que, pues, espero que este video también les haya servido para esto, para que vean, este, si, este, en estos dos países que están muy lejos uno del otro, las cosas han sido iguales, digamos así, o sea, se han hecho de la misma manera o no, este, etcétera, ¿no? espero que este video les haya sido interesante y útil, y pues, nada, por favor, denle me gusta a este video, compártanlo en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a este su canal, también denle click en la campanita, para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, subiendo, comenten cosas bonitas, ahora les mando muchos besos y abrazos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, bye, bye.